Bueno, y si comparamos con el año pasado, la cantidad de pasajeros que viajará durante estas vacaciones de invierno aumentó entre un 6 y un 7% según las principales aerolíneas. El bajo precio del dólar y una oferta de productos bastante más completa han motivado a los chilenos a consagrar el viaje como una prioridad. Ahora, ¿quieres saber qué lugares están en esta lista? Mire. Sofía y su mamá ya se van de vacaciones. Llegaron temprano al aeropuerto para hacer todos los trámites con anticipación. No quieren tener ningún problema que empañe sus ganas de llegar a Valdivia. Me junto con una amiga mía que tengo ya, hago su partida y que ya les trata con mi mamá y mi abuela. Con el plan ya hecho, solo queda esperar, mientras Danae nos cuenta sobre los gastos que significará este viaje. Prácticamente serán unos 300.000 pesos para las dos. Sí, porque el resto, los abuelos nos apoyan ahí. Un desembolso promedio que se encarece cuando las vacaciones son al extranjero y con toda la familia. Todavía no termina el primer semestre y las aerolíneas sacan cuentas positivas. Dicen que en esta fecha la cantidad de pasajeros creció entre un 6 y un 7%, todo en comparación con el año pasado. ¿Cuáles son los destinos preferidos esta vez y cuánto estamos dispuestos a desembolsar? El fuerte está concentrado en el Caribe, en Cancún, Punta Cana y La Habana. Y además tenemos un momento importante, cerca de un 20% de pasajeros que están volando hacia Miami. Y sobre todo los más jóvenes sienten el viaje como un bien durable, o sea, algo que va a permanecer por el resto de sus días. En familia o en solitario, adecuándonos a los tiempos de viaje, Brasil podría ser una buena opción. El paquete por cuatro días con pasaje, hotel y desayuno está costando alrededor de 500.000 pesos por persona. Los niños hasta 12 años pagan la mitad del boleto, pero sin hospedaje. Bueno, una que es atractivo el lugar, paradisiaco, hay alegría, hay fiestas y todo, y es más económico también. Pueden haber sido los precios similares, pero la estadía es mucho más caro en Chile que estar en Brasil. Eso dependiendo del destino. Por ejemplo, un viaje por tres días a Puerto Varas con hotel, bordea los 200.000 pesos por persona. En Chile, el éxito sigue siendo para ciudades como Ipique, Valdivia y Puerto Montt. La baja en algunos precios de pasajes comprados con anticipación han potenciado el turismo nacional. También hay programas muy completos que incluyen visitas a museos y demás, todo para que pueda ir toda la familia. En ese caso, el paquete cuesta 144.000 con spa y desayuno, más dos niños gratis. Es parte de la oferta turística para las vacaciones de invierno, el respiro a mitad de año, que mientras se pueda, todos quieren aprovechar. Bueno, quizás ustedes ya lo notaron, Facebook habilitó una nueva herramienta para comprar y vender productos. Si quieren saber cómo se usa esta aplicación y cómo vender de manera rápida, se lo vamos a contar en Ahora Noticias. Ya está disponible esa información. Allí explicamos paso a paso cómo sacarle provecho a esta plataforma disponible para los usuarios de Facebook.